Hola a todos, mi nombre es Josie, soy la creadora de Dot Mandalas for Fun 7 y del método Pizca Puntillismo, Intención, Significado, Combinaciones y Acompañamiento Y en este video vamos a hacer 3 actividades En primer lugar te voy a enseñar a meditar con el código de Agesta 1021 para calmar el inconsciente Y después con el código de Agesta 62987 para recuperar el poder interior Y en tercer lugar te voy a mostrar como yo hago la intención y activo esa energía en mi mandala En el MDF antes de comenzar a pintar En este segundo día, después de haber preparado nuestro MDF de 25 centímetros Vamos a trabajar en lo que sería la intención Antes de crear un mandala siempre es importante colocar una intención Recuerden que esto es casi que un calentamiento Pero el calentamiento de nuestro evento que va a suceder hoy es 1 de enero de 2024 Nuestro evento gratuito comienza con un calentamiento el día 15 Y esto es para demostrarles que con apenas 15 minutitos por día realmente se puede avanzar creando mandalas Antes de crear el mandala vamos a trabajar algunos códigos sagrados Fíjense una cosa muy importante El 2024 es un año energéticamente favorable Pero yo tengo que trabajar en limpiar y liberar muchas memorias Incluso que vienen de vidas pasadas O información que vino genéticamente desde que el óvulo escoge el espermatozoide Durante el periodo que estoy en la gestación en el vientre de mi madre Después de 0 a 7 años toda la información que fui recibiendo Termina acumulándose en lo que sería el inconsciente Entonces es casi que una caja negra con información Y a veces nos suceden eventos en la vida Que hacen que se activen esas energías que a veces nos bajan la vibración Nos hacen sentir angustia, tristeza Entonces la primera intención que vamos a trabajar es con el código sagrado de Agesta 1021 Con la intención de calmar el subconsciente A veces digamos que esos pensamientos no están todavía en la conciencia Pero están transitando a través de mi campo energético Este es un arte del artista Alex Gray ¿Verdad? Se llama Chapel of Sacred Mirrors Para quien quiera adquirir estas tarjetas súper lindas Es información, ¿verdad? Nosotros recibimos información externa del ambiente Nos sucedió una experiencia, nos encontramos con una persona Y acabo activando esa información que está en esa caja negra Quiero recordarte que si te está gustando este video Puedes hacer clic aquí, suscribirte en el canal Y dejar tu comentario y tus preguntas Que estaré pendiente de responderte Y a veces eso no nos deja manifestar, nos crea bloqueo Entonces vamos a iniciar haciendo esta pequeña meditación Con el código 1021 para calmar el subconsciente Terminando, estoy con una pequeña alergia Todos los días me despierto así Terminando con esa meditación Vamos a trabajar con otro código de Agesta Para recuperar el poder interior 62987 Ok, entonces vamos en primer lugar A cerrar los ojitos Vamos a colocar las manos en esta Con este mudra Angeli mudra Aquí en el centro del corazón Recuerden que aquí El corazón anahata En el chakra anahata Aquí en el centro del esternón Se encuentra la energía del corazón Que fluye de forma toroidal Y es un amplificador de esas emociones Con las que nos vamos a estar comunicando con el universo Recuerden que el universo no habla español El universo no habla inglés No habla ningún idioma Él habla el lenguaje de la vibración Y a través de recitar estos códigos sagrados Estamos haciendo también una activación vibratoria Desde nuestro corazón hacia el universo Que se va a convertir en ese calmante del subconsciente Entonces el señor es esta Dice en sus escritos de canalización Que no hay una oración Entonces yo voy a hacer una desde mi corazón Que espero que le resuene a ustedes Entonces vamos a cerrar los ojos Colocamos en Angeli mudra Recuerden el número es 1021 Se puede decir 1021 O se puede decir 1021 Como ustedes lo quieran Yo lo voy a decir 1021 Porque es lo que estoy sintiendo en mi corazón Y vamos a estar utilizando nuestras manos Para contar las 45 veces Que necesitamos repetir el código Entonces vamos a colocar acá Primero en Angeli mudra Para hacer una activación Vamos a respirar 3 veces Inhalamos Exhalamos Inhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Y en este instante me permito Conectarme con este ser de luz Y agradecerle al señor José Gabriel Uribe Por haber canalizado Estos códigos Y entramos en contacto Desde el amor incondicional Sintiendo acá En Anahata Un amor incondicional Soltando cualquier otra cosa Porque vamos a activar este código Que nos va a permitir Calmar nuestro subconsciente Calmar Todas esas memorias de vidas pasadas Todas esas memorias Todas esas memorias Que estuvimos acumulando Que nos fueron transmitidas Por nuestros ancestros Desde el instante de nuestra gestación Hasta los primeros 35 años de nuestra vida Vamos a estar calmando Vamos a estar calmando nuestro subconsciente Para estar felices Para tener bienestar Y vamos a estar repitiendo Entonces 45 veces Voy a tocar 3 veces cada falante 10-21 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 10 21, 10 21, 10 21 10 21, desde el amor incondicional, en profundo agradecimiento, código activado para calmar mi subconsciente. Ahora vamos a trabajar el segundo código, vamos a trabajar el código para recuperar el poder interior, que es 62987. Entonces vamos a hacer esta pequeña introducción, vamos a imaginarnos estos números 62987. No nos podemos olvidar la secuencia, miren el 6, visualicen el 2, 987. 62987. Entonces en este instante abro mi corazón con mi ángel y mudra, posicionado en el medio de mi esternón, anahata, activando la energía del amor, sintiendo un amor profundo, conectándome con este ser de luz para recuperar mi poder interior. Vamos a repetir 45 veces, 62987, 62987, 62987, 62987, 62987, 62987, 62987. 62987, 62987, 62987, 62987. Hecho está activado este código con el que estoy recuperando. Mi poder interior. Namaste, gracias seres de luz, gracias señor José Gabriel Uribe, a gesta por estos códigos maravillosos. Una vez que hemos hecho esta meditación, que esto lo vamos a hacer diariamente, por lo menos por 21 días, ok, recuerden ver este video por 21 días, para que esto se haga un hábito e ir reprogramando nuestro subconsciente, ¿verdad? Para yo reprogramar mi subconsciente, yo tengo que soltar, sanar todas esas memorias que levantan, que despiertan bajas vibraciones, ¿verdad? Llevamos 10, 11 minutos. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer esto mismo, pero lo vamos a estar activando en la superficie de nuestro mandala. Y este va a ser el mandalita de sanación, de calmar mi subconsciente y recuperar mi poder interior. Siempre que veas este mandala, te vas a recordar de esos dos códigos. Bueno, aquí está el MDF. A mí me gusta colocar las piedritas que a mí me gustan, una velita. Y hay que comenzar escribiendo yo soy. Después voy a escribir código sagrado 1021. Yo soy la calma de mi subconsciente. Yo me reconozco como creador de esa calma, ¿ok? Y después el código sagrado 62987. Yo soy la recuperación de mi poder interior. A mí me gusta colocar códigos sagrados de agesta activados. Hecho está. Me gusta colocar esto. Pero ustedes pueden escribirlo de la manera que ustedes quieran. Algo muy bonito de hacer es que ustedes froten sus manos, sientan como la pequeña esfera y una emanación de energía en las manos. Y pueden repetir tres veces esto que está escrito aquí. Y si quieren, pueden comenzar la meditación diferente. Pueden sentir la energía siendo emanada hacia el MDF. Para que esta información entre en nuestro campo electromagnético. Si quieren, pueden pasar un palo santo. Es tan bueno pasar el palo santo. Pueden primero escribir y después repetir 45 veces los códigos cuando ya escribieron. Y después, que ya esto está listo, yo estoy usando aquí una pintura acrílica marca de Quartt. Que es como de pizarra. Tiene un líquido. Aquí eché mucha pintura. ¿Ok? Entonces, voy a esparcir de manera equitativa, equivalente, en una sola dirección, con un pincel. Una cosa importante es que aquí yo aceleré un poco el video. La meditación da en torno, es que hoy hice una explicación. Pero si uno medita, son unos cinco minutos de meditación. Y después la pintura, realmente uno puede dedicarse 15 minutos. Aquí aceleré el video. Pero toda, toda la actividad hoy explicándoles el significado, más la meditación, dio un total de 24 minutitos. Ahora, ustedes pueden hacer la meditación de 5 minutos por los 21 días. Y después pintar por 15 minutos, que es lo que vamos a estar haciendo todos estos días. ¿Ok? Entonces, tómense su chance. Es importante. Coloquen en alto para que se seque. Y nos vemos mañana con el segundo paso. No te olvides de lavar tu pincel. Espero que te haya gustado. No te olvides de seguir el canal y darle like al video.